Hola, estoy hablando con los amigos de la marihuana, ¿sí? Pues mira, es que tengo un problema, he plantado en el balcón unas semillas de maría y me están creciendo muy poco. Bueno, sí, sí, algún cogollito sí sale, pero la verdad es que muy raquíticos. Entonces había pensado que si no os importa, os podía llevar una maceta y que le echaseis un listazo a ver cuál es el problema. Eso, eso sí, nos fumamos unos petas, estupendo, sí, sí. Venga, salud y marihuana. Adiós.